Quiero un fuerte aplauso para WOLF El otro es DOSER Ruido, ruido Bueno, ¿estás listo? Arriba, arriba, arriba ¿Estás listo DOSER? ¿Estás listo? ¿Tiempo está listo? ¡TIEMPO! Mirá como esta rima Manos arriba de todos los pibes de Argentina Escuchame, el pelo es muy bizarro ¿Hace quien la arruina? Parece a Chacorri después de la nicotina Yo te mato cuando rimo Sos un bizarro honesto de garro porque es un primo Escuchame mi frijalo y te asesino Tu caca de la vergüenza porque así lo nombra como alto cochino Fijate, vengo con freestyle, loco mueve DOSER improvisa porque cambia este relieve Entra con freestyle, hoy cambia este relueve Me cuentan que cuando se baña llueve Es un carro porque cuando es colgado Se bañó, no, con razón hoy era un día soleado Yo te rimo como mato, el DOSER improvisa Vos te tratas de novato Escuchame cuando el DOSER viene porque te lastima Vos sos más bizarro que es la compu que te da Cristina Yo rimo porque asesino Mi freestyle viene como siempre al asesino El DOSER improvisa y coopera Esa camisa se la robaste a un ciruja que estaba allá afuera Mirá la rimo toda Aunque estés también tus amigos ¡TIEMPO! Ruido, ruido, ruido Fuerte aplauso para el DOSER Un saludo especial para Manson que dijo que no pasaba primera ronda DJ, ¿estamos listos? ¡TIEMPO! Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Con una sola te pongo el fin Cuando el DOSER se baña no usa esponja Se lava con un puerco spin Fijate como se cabrió Me parece que con este puño Él solito se mareó Vengo y desintegra Estaba soleado pero aparecieron unas nubes negras Y te mato sobre la instrumental Dios te protege pero no te hace inmortal Por eso te voy a romper enterito Te va a caber este dedito Y a vos te mato en la sien antes de salir Ojalá que hayas rezado bien Porque te va a caber y te vas a ir No pasa nada me parece voy a maldecir Y al jurado lo compró Si yo soy peor que Cristina Él roba siempre como el pro 10 segundos No, no me compares Me parece que en esto esta tierra no la compadeces DOSER Sos un cerdo Tu día se odiado Hoy se tiñe de negro TIEMPOOOOO A ver esto DJ TIEMPOOOOO Manos arriba Manos arriba Yau, 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 yau Vengo, no se te improviso Dicen que tengo el hardcore en la vena y que me volví improviso Ah, o era enfermizo No importa Red Bull te da alas pero voy a volar para el piso Porque se va de boca para el suelo No pasa nada te demuestro que si vuelo La verdad que yo soy de la nueva Skull Yo estoy con Dios en una nube tomando una Red Bull Y vos solamente estas pintado Me parece que en esto estas un fracasado Él sigue viendo los mandamientos Pero hoy no gana porque no hizo el mandamiento No pasa nada lo entendieron Me parece que solito DOSER se baja y eso lo vieron La verdad que tengo esta voz Gracias por venir y seguir creciendo en Vos Porque después de esto no te salva nadie Y me parece que mi estilo conoces Esta vara es la de un alien Porque es muy grande y te abre el orto Como si fuese Moisés GOSER Yau, 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 yau Manos arriba, manos arriba Manos arriba A ver todo, todo, todo mano arriba Yau, 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 yau Yau, 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 yau Ay, ay, ay A vos te cabe lo de Cristina Si sos un fugitivo Si tu madre esta cansada de tener a un mantenido Vos fijate cuando rimo Rap inteligente amigo Vos estas perdido Yo creo que hoy lo adoro y a él le doy plegaria Pero hoy me toco un afeminado como Ronnie Arias Esto es flow entero Yo te mostro cerrado en tiro porque es un rapero Escuchame como siempre este va a retroceder Y el tipo me hace gento porque sabe bien que va a perder Fijate que te rimo este flow como siempre Fijate que no alucino Escuchame que neurana no funga A mi me cargas del baño Asqueroso si vos no te bañas nunca Vos fijate que te rimo Entonces el improviso Más del estilo argentino Escuchame que a la repartición llegaste tarde de talento Y hoy te vas a tu casa como un cobarde Ves como te la costo Te respondo le costo Te respondo le costo Yo te costo porque sos un croto Tiempo Replica 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 A la cuenta de 3 2 1 Replica Replica El Doster Improvisa de nuevo te estas llamando Importa si no voy encajando El talento de Argentina que yo le estoy demostrando Manos arriba de ustedes Vamos a una raza Venga canto se conmueve Escuchame Doster hoy reprueba Tiene 20 años Y el tufo no es hoy compra una zapatilla nueva Fijate amigos como siempre El Doster viene porque mata con tu mente Escuchame hoy el Doster a vos hoy te mata palo No compres un nuevo pantalón pero arreglalo Este idiota como siempre No se improvisa como siempre es urgente Escuchame Acá esta el misionero Y acá esta la fantasía de soñarse de un rapero No puede contra mi Yo empiezo te demuestro el estilo común en si Escuchame porque vengo con fluidez El tiene la estructura de mi diastro flow que vos no tenes Y el segundo Como la Joto No se improvisa vos sabes que te derroto El SD porque viene de croto Este mas doto que los hermanitos chiquitos Los hermanos Corioto Tiempo Wolf listo Viche listo Tiempo Tiempo Manos arriba che Manos arriba Tiempo Tengo el orgullo de decir que hoy quiero ser campeón Porque tengo bien puesto en el pecho el nombre Buenos Aires Aunque tenga las zapatillas más rotas Hoy a mi camino no lo detiene nadie Y eso a vos te cabe Y me parece que te contesto y te llevo hasta los siniestros Y estabas soleado, ¿sabes por qué sube? Porque te morís y se puso a hablar tu maestro Está derramando lágrimas Me parece que dos eres esta tarde, no ganas ¿Vos querés la réplica? ¿Me decís de cosas y me barriás solo con estética? Dejate de joder El dami te demuestra que te gana y lo hace sin ayuda Si yo fuera el menor de los Coriotos Este sería después del brote Steve Huga Y se cabe adentro el orto A la semifinal me teletransporto Y te cuento la verdad Lo mío es talento, argentino, sacrificio y humildad Por eso me merezco la batalla ¡Tiempo! ¡Tiempo! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Rigo, Rigo! ¡Para dos competidores! ¡Rigo! 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 ¡Rigo, Rigo! ¡Rigo, Rigo! ¡Rigo! ¡Rigo, Rigo! CC por Antarctica Films Argentina